Señor Rafael Vargas Usted acaba de venir a Buenos Aires Bueno, sinceramente estoy viajando Estoy por Buenos Aires y también aquí en Paraguay Y a veces por España ¿Para ir a gente? Llevando, puede estar querida El problema que él tiene Tiene que llevar violinistas Tiene que llevar los bateristas La percusión, los saxos Pero él tiene todo acá en esto Completito Jarego La compañía te acuerdas esa Es un honor estar después de tanto tiempo aquí Ya hace un tiempo que veo La presencia de calificados artistas Y hoy para mí es un honor, un privilegio Compartir contigo Y con todos los colegas Después vamos a hablar de cosas tan lindas Que hemos pasado en tiempos atrás Cuando compartimos allá Bueno, tantas lindas anécdotas Cuando compartíamos en el Departamento Artístico En el Ministerio de Defensa Nacional Y después de eso Y después por Buenos Aires Bueno, precisamente de Buenos Aires Voy a cantar una canción Que se titula Que es uno de mis éxitos En mis programas radiales Y también en la Argentina Y también en el Departamento Artístico No salvo sin motivos Y no salvos es para mí Y también en la Argentina Que es una canción Que es una canción Que es una canción Música Desconsolado voy a enojar, pasaje para Argentina Parajaré conmigo, hago de penamón de un Música 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 Durante todo el viaje, ha pensado indereje Ni un minuto con daquei, de formosa a Santa Fe Ni de Rosario a Buenos Aires, se desalman te añorje Música Retiron te masaca, me tengo, hago de penamón Me tengo, hago de penamón, me tengo, hago de penamón Música 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 Eneguíbero jeca, gente cuera y yatejaipi, Constitución, jabalio y jaipi, se ahí cojan a lo jeca. Cuanto provincia, jabalio, iba, lo jeca va casi sin aire, Luisa, jaiza, Buenos Aires, lo jeca cada cohe, lo jeca cada cohe. Y ahí te enteco algún día, o cuera está mi herida, Tollejasaco, azufriba, talle yujundrete, Vaya, talle y paraguayte, ya viví toda la vida, Añande ya la vida mía, tolleja, ñande la fe, lo jeca cada cohe. Buenas Rafa, señores, esta música es la página rota moderna, volvemos en un momento.